Le presentamos a un policía capitalino que fue noqueado por un automovilista, continúa este uniformado en el hospital, mientras el agresor siga al margen de la ley. Laura Casillas nos cuenta. Han pasado dos días desde que el conductor de esta camioneta de lujo noqueó al oficial de tránsito Francisco Domínguez en la avenida Mariano Escobedo y nadie sabe nada de su paradero. ¡Oye, estúpido! ¿Qué te pasa? Modelo de la camioneta, número de placas, toda la información básica quedó registrada por una ciudadana en el momento justo que sucedieron los hechos. ¡Quítate, te va a topear! ¡Quítate, quítate, quítate, por favor! RDG 1096A, RDG 196A. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que este policía, quien recibió un fuerte golpe en el pómulo derecho, continúa hospitalizado y su estado de salud aún es reservado. Del 2 de diciembre del 2018 a la fecha, han sido lesionados 221 elementos policíacos. 162 de ellos, por lo delicado de sus lesiones, tuvieron que ser atendidos en una sala de urgencias. Ante esto y las constantes agresiones en contra de los agentes del orden, el Secretario de Seguridad Ciudadana advirtió que ya se valora el uso de dispositivos no letales. La ley permite el uso de cierto tipo de dispositivos no letales, el uso de bastón, el uso de los tasers y otros. En este momento nosotros seguimos valorando sobre todo el uso del taser en el sistema de transporte colectivo y en algunos otros tipos de servicios que tenemos. El uso del bastón es algo que no estamos utilizando en este momento. Creemos que es un mecanismo que pudiera tener, digamos, deficiencias en su uso. Entonces, lo que sí estamos valorando es lo otro. Y no solo eso, el jefe de la policía también analiza el uso de cámaras personales. También es un mecanismo que nos parece muy importante para la transparencia en cuanto a los protocolos de actuación, y que no nada más estemos ante lo que podamos demostrar en caso de una agresión a un policía, que también se pueda demostrar cuando el policía está siendo agredido de manera injusta o abusiva y de esa manera poderlo denunciar. Y mientras esto se decide, lo cierto es que constantemente los policías son agredidos por ciudadanos furiosos que buscan evadir la ley y al parecer fácilmente escapan de ella. Laura Casillas, Azteca Noticias.